El puesto no lo sabemos Solo es un tema Ojo, el jurado le ha dicho que no hay tiempo Pero una sola canción Porque a veces la canción no es tan cronometrada A veces es 3.30, 3.5 Mejor, un solo tema El mejor tema que tengan para la guerra Maestro Oscar, listo República Argentino Padre Centro ¡Vamos Argentinos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Nos ubicamos ahora sí para la radiación! ¡Ya os he dejado! ¡La tiene difícil! ¡Ojo! En las bases, para que el público en general sepa, dentro de las bases se ha pedido el uso obligatorio de las cornetas. El tiempo no hemos especificado, pero solamente en las bases dice, uso de cornetas. El tiempo puede ser de 5.000 minutos, pero tendrían que haber usado el uso de cornetas. Muy bien, las bases se respetan, son dos músicos de trayectoria, el técnico también está acá, el señor George Pizánchez, que ha sido el encargado de ser jurado de pesos.